Este es el reporte de Noticias de Confidencial del jueves 24 de agosto. La provincia centroamericana de la Compañía de Jesús responsabilizó a Daniel Ortega y Rosario Murillo de encubrir las cancelaciones y confiscaciones contra dos importantes instituciones jesuitas en Nicaragua. El Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica y ordenó la confiscación de los bienes de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua, días después de hacer lo mismo con la Universidad Centroamericana UCA, propiedad de los jesuitas. La provincia centroamericana señaló al régimen de impedir la independencia del poder judicial y por tanto eliminar el derecho a la legítima defensa. Los sacerdotes consideran que las acciones del régimen están encaminadas al pleno establecimiento de un régimen totalitario. En nuestro sitio web confidencial.digital lea la noticia completa. Académicos, docentes, trabajadores universitarios e instituciones educativas de 23 países de América y Europa firmaron una proclama en la que condenaron el cierre y confiscación de la Universidad Centroamericana UCA a manos de la dictadura en Nicaragua. Los académicos solicitan a la dictadura revertir la confiscación de la UCA, cese de la agresión gubernamental contra la universidad y sus integrantes y la búsqueda de una solución racional. También resaltaron la creación de nuevas universidades estatales sin seguir los procedimientos adecuados, lo que provoca desorden y zozobra para los estudiantes. El historiador costarricense Víctor Acuña repudió el robo de la UCA y por tanto del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica Inca, ubicado en el campus de la universidad confiscada. El Instituto de Historia tenía un acervo de casi 70.000 documentos desde el siglo XVI. Era visitado regularmente por decenas de investigadores nacionales e internacionales. El golpe al Inca se concretó este miércoles, cuando el Estado lo reinauguró como Instituto de Historia Héroes de Nicaragua e instaló el Museo de la Cruzada Nacional de Alfabetización en un acto partidario del Frente Sandinista. Acuña, quien consultó en el Inca para sus diversas publicaciones, aseguró que esta confiscación es un crimen contra uno de los pilares de la sociedad nicaragüense. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea la historia completa. El jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigocin, viajaba en un avión privado que se estrelló este miércoles en el centro de Rusia, informó la agencia de aviación civil Rosaviazia. La catástrofe aérea tuvo lugar dos meses después de que Prigocin protagonizó una fallida rebelión armada contra el jefe del Kremlin, Vladimir Putin. Según la compañía aérea, en el avión viajaban siete pasajeros, entre ellos Prigocin y su mano derecha, Dmitry Utkin, antiguo oficial de la inteligencia militar rusa, aunque las autoridades siguen sin confirmar la identidad de los fallecidos. Putin prometió que se investigarán las causas del siniestro, después que muchos analistas y medios independientes sugirieron que él está detrás de la muerte de Prigocin. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.